Hola a todos, ¿cómo están? Queremos desearles aquí un muy bonito año en todos los rincones donde ustedes se encuentren ya sea que estén en Colombia, que estén en México, en Canadá aquí en Estados Unidos y esperamos que este año haya sido súper productivo que todos se la hayan pasado muy bien en familia, en la Navidad con todos sus seres queridos y esperamos que este nuevo año sea increíble queremos que todos sus deseos se cumplan queremos que la pasen súper con sus familiares con sus... con quién? con sus peores nada con los amigos con los amigos, cotorreando y no, bueno, pues nuestros mejores deseos a ver, aquí le doy la palabra a mi esposa yo también, todos los más bonitos y más bonitos deseos de abundancia, de salud, de mucho amor, mucha paz para cada uno de ustedes que este próximo año, porque aquí todavía no es fin de año se materialicen todos esos sueños, todos esos deseos y cada acto, cada suceso, cada momento lo aprovechen, lo vivan al máximo y les deseo todo lo más bonito la mejor energía para cada uno de ustedes y básicamente, pues que sea un año de mucha felicidad de mucha paz, de mucha alegría, de mucha felicidad mucha salud, de mucha abundancia en todos, todos los aspectos me es un abrazo desde nuestra casa Clarita Felicidades los mejores deseos para este 2024 que todo venga cargado de las mejores cosas que se cumplan, ojalá todas las cosas que uno se propone y para todos mucho cariño, mucha felicidad y feliz nuevo año quiero que levanten su copa y brindemos donde quiera que estén en cualquier parte del mundo que se encuentren y feliz año nuevo ¡Feliz año nuevo!